Listo, chicas. Tuvimos una interrupción, pero continuamos. Ahí. Ya nos vemos. Ahora sí ya nos vemos, chicas. Me quedé bloqueada un momento. Ahora sí. Ya nos vemos bien. Se nos cortó un poquito la transmisión, pero vamos a continuar. Pritmed, Isabel. Anitta. Blanca, buen día. Buenas tardes, mejor dicho. Bueno, ya tengo ahí mi color ocre. Ahora voy a ir con cerámica. Ya ves que aquí hemos mezclado marrón con naranja para obtener un color así. Y así, tipo cerámica, tipo caramelo. Marrón con naranja, o caramelo, o cerámica. Haces tu mezcla, la que ya te he enseñado. María Luisa, chiquis. Luli, gracias. Iluminada. Luli, son las 10 de la mañana. A mí me maravilla eso. Como en un lado puede ser una hora y en otra es otro tiempo. Por eso dicen que el tiempo es relativo, porque no es lo mismo para uno y otros. Iluminada, buenos días. Unos van en el futuro, otros van en el pasado. Es bien curioso eso. Bueno, voy a ir sombreando la parte de abajo. Voy a ir sombreando, limpio mi pincel y vamos a ir difuminando. Como que está más quemadita la parte de abajo. Colocamos y difuminamos. Así. Vamos a irle dando color poco a poco. Vamos a ir observando cómo se ve nuestro pan y cómo nos va gustando. También, las chicas que tengan más colores pueden ocupar aquí el color chocolate. El color chocolate de acrilec se ve bien también. Viene bien. Maestra, si no tengo chocolate y solo tengo marrón, bueno, al marrón ponle un poquito de marfil. Y ya te va a quedar así un color un poquito chocolatoso. Voy a tomar un poquito de marrón y vamos a colocar aquí arriba. Voy a ir difuminando. Isabel Toral, buenos días. Armin. ¡Claro! Y además, bien fácil de hacer. Está muy fácil estos panes. Las chicas que son nuevas siempre me dicen, o las que quieren empezar a pintar. Voy a cambiar un pincel pequeño, chicas. Porque ya está más pequeñita estas áreas. Me dicen, quiero algo fácil. Algo fácil y rápido siempre va a ser lo de YouTube. O estos videos abiertos. Que primero los voy a grabar en Facebook. Posterior, los subo a YouTube. Que es para mí como una carpeta donde guardo las clases que hacemos aquí. Y ustedes la puedan encontrar de manera más fácil. Para eso ocupo YouTube, como una carpeta de videos para ustedes. Ahí estamos. Un poquito de sombra. ¡Hola, Gel! Bueno, esta parte de adentro. Con un poquito de marrón. Marrón con cerámica. Voy a ir dándole unos tonos. Quienes puedan ocupar el color chocolate, lo pueden ocupar aquí. O otro color de acrílex. Algún tono de esos para que puedan ir ocupando más colores. Voy a ir marcando aquí donde va a ir la pasta. Dándole sombra. Ahí vamos sombreando. Y así. Vamos marcando sombras en la esquina inferior. Desgastamos bien, bien, bien. Ten cuidado con el color de sombra. Que no vayas a cubrir toda tu área amarillita. Sí, porque hay que medir. Hola, Zac. Las pijamadas se quedan aquí en Facebook, mi amor. Aquí en Facebook. Hola, Susy. Soleil. Buenos días. Buenos días, Sol. Sí, las pijamadas aquí las encuentran. No las paso a YouTube porque son dos horas de grabación. Es bastante. Lupita Escobar, gracias a... Bueno, ahí vamos dándole sombras. Voy a buscar amarillo. Yo tengo este amarillo oro que es de terza color. A diferencia del amarillo oro de acrílex. Que es como más vivo. Si se fijan, es más vivo. Es parecido un poquito el melón. Un poquito. Ocupen lo que tengan. Yo voy a diluir un poquito este color. Si no, pongan amarillo con marrón. Nada más porque lo vi, se me antojó ocuparlo. Amarillito con marrón. Para que les quede como un amarillo café claro. Ahí. Y voy a ir dando un poquito más de colorcito aquí, miren. Es como un tono muy suave que estoy buscando. Un tono muy suave. Van a decir, maestra, es que no se le ve eso. Sí, sí, se le ve. O sea, si no, siento que el pan va a quedar muy plano, muy aplastado, solo ocre. ¿No? Entonces, es como un tono muy suave. Muy suave, este, al diluirlo con el marrón. Espero que lo vean como queda. A ver, pudiera parecer mostaza, pero no, 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 no se parece al mostaza. Nada más le voy dando unos colores así, por algunos sectores. Porque quiero que vaya teniendo cierto volumen el pan. Voy a tomar otro color. A ver, vamos a buscar nuestra luz. Pueden ocupar marfil, blanco con ocre. Lo mezclan y hacen marfil. ¡Ay, Yanita, qué bueno! Podemos tomar marfil. O blanco con ocre, marfil. Y vamos a ir buscando algunas. Es que, ¿saben qué, chicas? Creo que en vez de haber puesto la base de ocre, hubiera estado genial esta base para el pan. Porque el ocre se termina viendo como muy amarillo, muy artificial. Entonces, este color hubiera estado muy crudo, por así decir. Voy a ir dando unos golpecitos. A ver, vamos a ir dando luz. Mañana hay clase, chiquis. Mañana comenzamos. Bueno, la clase es esta. La de hoy es esta. La que estás mirando. Vamos a ir dando golpecitos. Vamos acomodando. Mañana comenzamos nuestra escuela de pintura en tela. Comenzamos con... Un bodegón country. Country. Y ya ando pensando qué nueva técnica vamos a hacer. Con qué vamos a sorprender al mundo esta vez con las técnicas. Miren, algo aquí. Cuando hacemos este moteado, no quiero que les quede este manchón como si fueran nubes. No. Quiero que el reflejo de la luz sea puntuado. No difuminado. Pero no quiero esto. Voy a tomar un pincel limpio. Es que el otro ya estaba un poquito. Y voy a tratar de desvanecer las orillas. Si sientes que no te está funcionando, como que la luz tenga ese rebote puntuado, pónselo difuminado. Freedness. Yo ocupo el de la marca de Createx, que es el Sticky. Así se llama. Mayamin, buenas tardes. Yo ocupo el Sticky de Createx. Sé que Acrylex tiene el suyo también. Pero hay unos que venden en spray. Hay unos de otras marcas que venden en spray. Creo que son los que ocupan para el óleo. Como para adherir algo. No, no recuerdo bien. Pero por ahí les busco el dato. Porque tú, Freedness, que vives en Estados Unidos, pues probablemente no encuentres los que tenemos acá. Pero puedes encontrar algo en la sección de óleos. A ver, vamos a ir observando el pan. Sí, no quiero que se vea pegadito a la tela. Si sienten que esto no les funciona, este punteado, háganlo difuminado. Sí, mi amor, déjame te investigo. Hay una de ustedes que sabe de eso. Aquí donde vivo creo que también los venden en spray. Bueno, en la ciudad cercana. Voy a ver si los investigo cómo se llama. Y es en spray. Yo todo el mes he trabajado. Bueno, ya tiene como dos meses que estoy trabajando solo con foamy abajo. No he puesto pegamento. Aquí voy a trabajar más esta parte. ¿Cheskey qué es? ¿Luli, ¿Cheskey qué es? Chicas, se nos acaba la promoción para la escuela de las 100 primeras. Ya se está terminando la promoción. Quedan muy poquitos lugares. A excepción, las chicas que me han apartado el lugar, se los tengo reservado. Buen día, Iliana. Ah, para el queso. No hemos pintado quesos. Ni pay. Hace tiempo pinté un pay de manzana bien bonito. Y lo hice con una técnica de patchwork. Miren, lo estoy trabajando bien detallado, ¿eh? Así que no detomen desesperación. Es que lo voy observando y lo voy detallando. Con este mismo acabado creo que podemos hacer los pretzels. Cielo, buenos días. Voy a anotar, Luli, pay de Navidad, pay otoñal. ¿Qué les parece? Ya que andamos con pura repostería. Pay otoñal, pay de Navidad. ¿A quién le gusta pintar pays? Es bien bonito pintar los pies. Diana. Diana, puedes conseguir como MDF o ya venden tablitas en, bueno, en papelerías o mercerías venden tablitas que son como tipo MDF. Ahí los puedes conseguir. Lupita. Bueno, Luli es como yo. Está encantada de pintar pays. Pai de manzana. El pay de otoño. Yo creo que tendría que hacer manzana, canela, nuez pecana. ¿Qué más? Otoño con esta inmensidad de calor que hay acá. Dalí, gracias. Gaby, buenos días. Bueno, voy a tomar blanco ahorita. Y voy a ir puntuando unos rebotes de luz. Limpio pincel. Gracias, chicas, por compartir. Tianita, Cherries. Yolanda, buenas tardes. Maya. Pay de calabaza. Ay, sí, es cierto. Pay de calabaza. Tienes razón, Maya. No puedo superar las manzanas que hicimos el año pasado con la ardilla, ¿eh? No sé si la pueda superar. Yo creo que sí, va a ver. Que me encuentro una foto de un arreglo que guardé hace millones de años. Era un pie, era, no, era un pie. Era una calabaza beige. Hemos pintado calabazas blancas, chicas. Pero beige. Ay, aquí ya estoy manchando un poquito de más. Se me pasó. Voy a retocar. Porque se me pasó de blanco. Hay que tener como mucho cuidado en esta parte. Me voy despacio. Pero en estos detalles está que luzca el pan bien bonito. Y quiero que me luzca bien bonito mi pan. Gracias, Ileana. Mayanín. Apenas vendí mi ardilla. Qué bueno. Ay, yo les preguntaría precio. Pero bueno, es indiscreción preguntar precios en cuanto dan las cosas. Pero si ustedes quieren escribir, digan, maestra, yo en tanto doy las playeras, en tanto doy esto. Porque luego hay compañeras que tienen esa duda. Yo no pregunto por indiscreta. Que van a ser aquí indiscreta. El dinero, siempre hay que tener como que esa discreción con el dinero y preguntarle a las personas. Pero si quieren comentar, comenten. Este fin de semana vamos a tener una charla bien padrísima. No sé si es sábado o domingo. Voy a ver mi agenda. Pero vamos a tener una charla bien padre de negocio. Estén pendientes. Estén pendientes. Ay, Mayanín, gracias. Cuatro cincuenta, dice. Cuatro cincuenta vendió su proyecto de ardillas con manzanas. Anitta, dice. Yo ayer vendí mi mandil de conejo de pasco en cuatrocientos. ¡Guau, Anitta! O sea, muy bueno. ¿Y sabes qué? Que tienen el valor de poner un buen precio. A veces yo las comprendo. No tenemos el valor de ponerle un precio justo a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque tememos que no lo rechacen o que vendamos poco. Pero bueno, yo felicito cuando tienen ya ese valor de poner ese precio. Hay varias de ustedes que sí les va bien en las ventas. Son la sensei de las ventas ustedes. Ya le voy a dejar un poquito así. Vamos con la pasta. Para la pasta voy a hacer una mezcla. Porque no quiero blanco, pero sí lleva blanco. Armi dice. Conchita, buenas tardes. Armi, yo vendí mi camino de mesa de lilis en quinientos. ¡Guau, Armi! Oiga, esas lilis, yo, créanme, les confieso. Yo no daba mucho por las lilis. O sea, están bonitas. Pero el diseño para mí era un diseño, pues, simple. Que me encanta a mí un diseño, el de las ardillas. El mapache, que no lo dejo de mirar. Pero las lilis yo lo veía así. Pues, un diseño muy simple. Pero, ¿cómo lo han vendido ustedes? Lo han vendido bastante. Y claro, les queda muy bonito. Muy, muy bonito. Hola, Juanita, buenos días. Las lilis quedaron preciosas. Sí. Me han mandado fotos de ustedes de las lilis, de que las han vendido bastante. Idnai, buenas tardes. Armi, maestra, fue mucho trabajo esa de las lilis. Las lilis fue mucho trabajo porque trabajamos con teoría del color. Esos proyectos fueron pura teoría del color aplicado. Entonces, como que teníamos que trabajar doble. La técnica de la flor. Y aparte, estar pensando en las combinaciones, las mezclas, según la teoría del color. Entonces, era doble esfuerzo para ustedes. Doble esfuerzo. O sea, era bastante esfuerzo para ustedes ese trabajo. Pero, ¿lo han vendido? Bueno, Toñita, creo que ha vendido como cuatro veces ese camino de besa. Ha hecho cortinas. Con ese solo dibujo. Pero, bueno. Es el éxito de que se hizo un trabajo bien detallado con los colores. Janet, gracias. Mari, buenas tardes. Bueno, aquí puse blanco. Miren, yo quisiera ocupar el color sepia. Que no lo incluimos aquí. Pero, la idea es no salirme de la paleta de colores que te di al inicio. No me voy a salir de mi paleta de colores. Entonces, yo quisiera mezclarlo con sepia. Pero, no lo voy a hacer. Voy a poner una pizquita de marrón. Una pizquita de ocre. A ver. Perdón la charola. No, es la de ayer. Ya no la lavé. Un besito hasta Paraguay. Maya, ya vendí dos playeras. Del proyecto Animal Prim. Esa también me han dicho que la han vendido bastante. La de accesorios de mujer. Una blanca y una negra. Y me acaban de encargar otra. Wow. También Izzy, su compañera de ustedes. Me platicaba que. Ella le ha ido muy bien con las playeras de. De las, ¿qué chicas? De los rostros. Gracias a Dios. Le ha ido muy bien. Una playera. Con rostro. Yo creo chicas, no sé ustedes. Como unos 500 pesos. Por el trabajo de rostros. 450 a 500. Bueno, miren. Blanco. Un poquito de ocre. Una pizquita de marrón. Me dio marfil. Pero no el marfil que se ve amarillo. ¿Ves? Este marfil se ve amarillo. Este es como una cremita más opaca. Lo que estoy buscando es que esté opaco. ¿Y cómo logro opacarlo? Pues con el marrón. Armi. Por eso soy su fan. Me enseña maestre. Me desconoce. Ok, Armi. Que te vaya bien. Gracias, mi amor. Sidney. Y a mí me encanta ver cómo venden las playeras, chicas. Yo siempre les digo. Van a vender más los accesorios. Las bolsas, las playeras, la ropa. Hagan blusones. Ahorita que vamos a empezar con la técnica de Gaza. Hagan blusones, mascadas, chalinas. Y yo creo que les va a ir bien. Magdalena, buenas tardes. Irapuato, el lugar de las fresas. Ay, chicas. Ya manché mi pantalón nuevo. Bueno, vamos a poner con esta mezcla que me recuerda a la mezcla de la marca americana. Hay una mezcla que se llama French Vainilla. Para las que viven en Estados Unidos y consiguen esas pinturas. El French Vainilla que yo lo amaba. Bueno, se me figura bastantísimo al French Vainilla. Bueno, vamos a colocar toda la, ¿cómo le llamamos? La pasta. Que es una mezcla de azúcar con manteca, ¿no? Azúcar, manteca y ¿qué más? Está muy bonito este color. Me encantó. Yo creo que lo vamos a patentar. Así como hicimos el color crema de leche, este se merece un nombre. Porque yo soy muy fan de los colores para dar media luz y para dar sombras neutras. Siempre colores neutros. Soy muy fan de eso. Porque nos va a ayudar bastante con un buen trabajo. Entonces ya tenemos el crema de leche que es marfil con blanco. Y este que no sé cómo llamarlo. Parecido a la arena. Sí, se parece a la arena. Pero la arena todavía es más... Tiene cierto pigmento como más café, más triste. Como que se inclina a los rojos. Y este es amarillo, pero sin estar tan amarillo como el marfil. Son pequeñas diferencias de color. Un puntito. Casi imperceptible, pero yo sí lo percibo. Hola, Magdalena. Un saludo hasta Hidalgo. Y Nay. Ahora la... Sí, no me pongo a adelantar, pero... Lo despinto con pinol en seco. Y si no, la verdad no me molesta salir con la ropa manchada. Bueno, mientras no sea ropa de fiesta. Huevo. No, esto no parece huevo. ¿Qué color será? No sé. ¿Qué color? ¿Qué me recuerda? Tiene un colorcito... La mezcla tiene un puntito bien raro, ¿eh? La pintura americana se despinta. No se despinta, mi amor. Pueden pasar años y no se despinta. No se despinta, Berta. Yo la manejé mucho tiempo. La vendí bastante. Pero... Sí debes ocupar un medio para tela, para que te dé flexibilidad. Para que te dé flexibilidad y humedad. Y puedas trabajar correctamente las técnicas que son para tela. Andrea... ¿200 pesos, Andrea? Me quedan ocho lugares. Posterior, 230. Sí, Sheila. Color mantequilla. Pudiera ser mantequilla. Berta, ya tenemos crema de leche. Ya tenemos el color vainilla. Y este pudiera ser mantequilla. Ya vamos teniendo la cocina completa. Son colores muy, muy parecidos. Pero no, chicas. Sí nos dan un pigmento diferente. Yolil... Claro, le pueden poner pintura puff también. Que no es el tema aquí. Porque yo estoy pensando en las chicas que tienen poco material. Y estoy sacando un trabajo bonito con poco material. Pero le pueden poner pintura puff. Claro que sí. Va a quedar así, acolzonadito, realizado. Ahora, si es camino de mesa. Y van a colocar un vidrio encima. O un plástico transparente. No es aconsejable que lleve la pintura puff. Porque se va a pegar. El color huevos sería la yema de huevo o la cáscara del huevo. Ahí vamos avanzando. Liliana, buenas tardes. Magdalena. Canal de YouTube. Se llama El Taller de Guille, mi amor. TikTok, Instagram, El Taller de Guille. Ah, la cubierta lleva huevo. Ay, perdón. Ando retrasada con los mensajes. Lleva huevo. Ok. Todas las redes sociales. Paypal para cuando quieran pagar. Correo que nunca reviso. Pinterest. Pero también hay todo. El Taller de Guille. Y ahí estamos terminando de colocar esta pastita. Miren, justo me alcanzó la mezcla. Ando estirando toda la mezcla. Cuando hagan mezclas, yo les aconsejo que hidraten su mezcla con diluyente, sellador, incolor o que la hidraten. No la dejen así, este, seca. Va a hacer que se incorporen mejor todos los colores. Color paja. Sí, pudiera ser el color paja, pero en mi mente, el color paja tiende a tener un poco amarillo. En mi mente, en mi mente de colores, el paja es otro tono para mí. Liliana, este molde tiene un costo de $60 pesos o $3 dólares. Pagando por Paypal serían como $2, $4, $6, como $6.5 dólares, más o menos. Según yo, mis cuentas en la mente. Color mantequilla, sí. Le vamos a poner mantequilla a Magda. A ver, mis secretarias, anoten. Porque luego yo no anoto y se me olvidan las fórmulas. ¿Qué necesitamos para el color mantequilla? Blanco, bastantito blanco, como un 70% de color blanco. Un 25%, como un 20%, no, 70%, como un 20% ocre y un 10% marrón. Bueno, si necesitamos retocar las partes cafés, las retocamos, ¿sí? Esto sin problema, chicas. Lo voy a dejar secar esta parte. Vamos a dejar secar para después venir a retrabajar la pasta. Salsa rosa. Luli, la americana, ¿se le pone el medio al tanteo? Oh, ¿con cuántas partes del medio? Luli, yo realmente lo hacía todo al tanteo, mi amor. Lo mezclaba, como lo hago aquí en la charola. A modo que tú veas que la pintura tiene un punto. Un punto flexible. ¿Y ya? Claro que sí, Andrea. Claro que sí, Andrea. Ay, Luli, sí es cierto, la almendra, la semillita de la almendra. Tiene mucha razón, Luli, se parece a la almendra. Para mí el paja en mi mente, en mi mundo, es más amarillo, chicas. Pero tiene razón. ¿Quieren que hagamos un color paja? Vamos a inventar un color paja. La paja para mí sería igual a la del trigo. Entonces vamos a poner aquí. A ver, secretarias, entonces ya anotaron la fórmula. ¿Cómo hicimos el color? Blanco, ocre y marrón. Ay, es el color de la harina de almendra. Wow, Luli, lo voy a buscar. Anita, ahorita, amigo, ¿con qué proyecto comenzamos? Piñón. Ay, sí, el color piñón. El color piñón, déjame les digo, es igual así de claro. A ver, lo voy a buscar. Pero, debe de tener un puntito de rosa, un puntito de rojo, porque el piñón es así como, como si tuviera algo melón. Bueno, entonces sería en el mismo nivel de claro, pero con un puntito melón. El trigo lleva cierto color ocre, pero déjenme ver si podemos sacar una fórmula ahorita. Harina de almendra, me suena interesante eso. A ver, dame la foto. Rocío, buenas noches, tardes, Ernestina, buenas tardes. Gracias. Mezclamos blanco, ocre y marrón. Gracias. Sí, no, todavía nos falta retocar la textura. Buenas tardes, Rocío, Liliana. Ay, mi amor, no tengo el molde completo ahorita. Que termine la clase, hago una, un, un, este, ¿cómo te diré? Una amplia, una toma principal. Así que termine la clase, para no mover mi diseño mucho. Maya, las del color almendra que hay. Sí, Maya, el color almendra. Vamos a dejar color almendra. Ángeles, buenas tardes, chicas. Buenas tardes, amaranto. Claro que sí, Juanita. Todo lo que está en la página del taller de Guille es compartir, eso puede compartir. Ah, yo no le puse a conjolear la trenza, pero pueden ponerle. Bueno, vamos a pintar el trigo. Ya no tengo más charola para mezclar. Déjenme voy por una charola. Ay, se ve bellísima la concha, chicas. Y todavía no la acabamos. Bueno, para el trigo podemos ocupar ocre. No hay ningún problema. Ocre marrón, lo que hemos trabajado. Pero aquí vamos a jugar con los colores. Dicen que el trigo es dorado. Al ser dorado, bueno, pues ya tiene ocre. Ya es de base que tiene ocre, ¿no? Así que las chicas que no quieran mezclar, pongan ocre. Yo lo que voy a hacer es quitarle el color ocre un poquito su tono. Es todo. Va a ser casi imperceptible, pero le voy a quitar un poquito su tono. Aquí tengo el ocre. Este es ocre oro de acrilex, que es más amarillo que ocre. Lo podemos ocupar así, porque es ocre oro, sí. Así lo podemos ocupar. Solo que ya tengo bastante ocre en el trabajo. Y vamos a engañar a la vista. Hay un color que me fascina, que es el Siena Natural de Terza Color. Esto va genial allá. Pero como estamos trabajando con una paleta de colores limitada, tengo que seguir jugando con lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? La misma fórmula que hicimos acá, al tener yo más blanco, pues obtuvimos un color claro. Pero al tener, al cambiar los porcentajes, voy a tener otro tono. Hace rato les dije que estaba muy linda la fórmula de ocre con poquito de marrón. Entonces, voy a poner ocre con marrón. Y me tiene que dar un colorcito así. Estamos en el mismo nivel tonal del ocre. Pero le cambié el tinte. Ya no es amarillo, amarillo. Ya tiene otro tono. Le cambiamos el tinte. Al agregar un poquito de marrón, le cambié el tinte. Y no pasa nada. Maestro, ¿se parece mucho? Sí. Porque estamos en el mismo nivel de tono. Como cuando decoloran el pelo. Ya ven que hay niveles de decoloración. Bueno, igual acá. Estamos en el mismo nivel de luz, de iluminación. Pero tiene un tinte diferente. Vamos a hacer las espigillas. Ya con eso, con ese simple paso. Yo, ¿qué voy a hacer? Cambiar la ilusión óptica de mi trabajo. Ya con eso lo cambio. No tengo muchos colores. Pero sin embargo, con lo poquito que tengo. Hacemos un trabajo bien lucidor. Ok. Voy a empezar a poner mis espigillas. De abajo hacia arriba. Y voy a dejar un pequeño huequito. Para colocar la luz. Y miren. No tuve que comprar toda la gama de colores. Ni tuve que hacer grandes cosas. Cuando yo sé el nivel de tono que quiero. El nivel de luz. Ya solo me queda ver. Si necesito cambiar el tinte. Ahí está. Ay, qué linda concha rosa. A mí no me gustan las conchas, chicas. Precisamente por la pasta. Siempre les quito la pasta. Y si son de colores, menos. Miren, qué bonito color. Yo creo, no he analizado las fotos. Pero para mí pudiera ser este el color paja. Viendo que la paja es como doradita, pero seca. Bueno, aquí tengo un poquito. Voy a mover mi toni. Ahí está. Ahora, en esos pequeños espacios vamos a agregar luz. Aquí sí podemos agregar marfil. Sin ningún problema. Vamos a agregar las luces con marfil. Voy iluminando. Ahí está. Una gotita de marfil. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y tenemos el granito. Ahora, yo trabajé todos de un solo paso. Porque mi pintura está hidratada. Lo que me retiene la humedad. Aparte, mi tela retiene un poco la humedad. Te regala estrecha. Y me da tiempo de trabajar así. Si tu tela seca o tardas mucho, tienes que volver a colocar el color. Porque necesitamos que se fundan los dos tonos. ¿Ves? Colocamos otro poquito. Si tú sientes que ya secó y no desliza un buen matizado, vuelve a retocar. A veces pasa eso, que las pinturas quedan como muy cortadas, muy toscas, porque no hay un buen difuminado. Una buena hidratación de la pintura. Y vamos de arriba a abajo, buscando que quede un poquito lineal la espiguita. Ahorita estamos trabajando así como la base. Está muy bonito el color, chicas. Le quita bastante eso amarillento que tiene el ocre. Que de repente ya tenemos demasiado ocre en el trabajo. Se ve muy bonito el color. Se ve como un doradito. Sarita, gracias. Gracias por esa manita arriba. Den manitas arriba. Una manita arriba. Miren, qué bonito. Ahí vamos con la luz. Que termine ya, voy a subir la foto de cómo se ve terminado. Pero, cualquier cosa, tomen la captura de pantalla, lo archivan y van en su paso a paso, para que no se pierdan. Rocío, también se aplica el ocre, Cratex, el poquito marrón. Sí, 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 porque lo que estamos haciendo es quitar el tono amarillento, Rocío. Se ven bien lindos. Ya lo sé. Estuvo genial el color. Le bajamos el tono, lo amarillo. Saben que yo amo mezclar, chicas. Es mi pasión mezclar. Voy a pasar a sacar ya un poquito la espiguita. A ver, quiero que vean bien de lado. Vamos a sacar un poquito la espiguita. A darle ya forma a la punta. Y sacamos. La concha está genial, chicas, con los colores que ocupamos, eh. Genial. Aquí voy a simular uno. Recuerden, chicas, vamos a trabajar técnica de gasa el siguiente mes. Vamos a trabajar peltre, envejecidos. Probablemente haga una técnica especial para eso, para el oxidado. Hoy me tengo que poner a estudiar. Marja, buenas tardes. Dali, ¿qué color se ve la mezcla? Sí, por favor. Necesito a mi asistente personal, Dali. Luego me pasa la lista. Ocupamos. Les parece que le voy a poner a este nombre, trigo. Vamos a ponerle trigo, porque quedó muy lindo. Parece dorado, pero sin ser amarillo. Porque el ocre todavía tiene amarillo. Y es como un... ¿Qué fue, chicas? Un 80% ocre, un 20% marrón. Más o menos así. Un 80% ocre, para mantener la luz. Un 20% marrón, para quitarle el tono. Sí, es de selva suave el pincel, mi vida. Bueno, ahora, aquí vamos a agregar otros detalles. Vamos a agregar más detalles. Me voy a ir ya con mi color marrón. Y vamos a dar sombras. Aquí podemos ocupar sepia. Quienes puedan ocupar sepia, ocupen sepia. Yo marrón, porque seguimos con nuestros tonos. Maestra, no tengo sepia, pero tengo marrón. Y ya me aburrió el marrón. ¿Qué podemos hacer? Para cambiar el tono, tomo mi color marrón. Y le agregamos un toque de verde. Un poquito de verde musgo. Verde musgo. Incluso puede ser azul marino. Yo creo que el azul marino nos daría más negro. Y ya le cambiamos el tono. Y dejamos de sentirnos aburridas por los tonos. A ver, sal. Ahí va la gotita. Y ya no sentimos que estamos tan aburridas. Pero sepia, marrón, pueden ocupar. Bueno, podemos hacer otra cosa también. Les iba a poner a hacer líneas, pero no. Bueno, voy a dar sombra. En la parte baja. Vamos con la sombra. ¿Saben qué? Pueden dejar secar un poquito el granito. Aura, un beso. Claro que sí. Que gane tu equipo. Bueno, vamos por la parte de abajo. Vamos dándole sombras. Mañana iniciamos la escuela de rostros con Cleopatra. Ustedes me dicen si quieres que sigamos practicando rostros o cambiamos ya la dinámica de los rostros. El extra de la Cleopatra es que vamos a hacer un paisaje desértico con unas pirámides ahí. María Paulino, un beso. Voy a tomar ahora un café más oscuro o el mismo color que estoy trabajando. Un delineador o pincel redondo. Y voy a estirar mi espiguita. Estiramos. Estiramos. Ya ven que antiguamente aquí luego hasta le colocábamos pintura textil diamantada oro para que brillaran estas espiguitas. Ahora lo estamos haciendo de una manera más natural. Aquí ya no porque viene la otra espiguita. ¿Alguna duda con la espiguita? Para finalizar vamos a agregar unos brillos. Gracias. Gracias. Gracias Jolly, Maribel. La Cleopatra cabe en una playera. Sí, depende de cómo la imprimas, mi amor. Yo creo que en dos hojas doble carta a lo ancho quedaría bien. Voy a tomar blanco para dar brillos. Rosario, buenas tardes. Vamos a cepillar un poquito de luz blanca. Blanca. Rosario, Maribel, Doris. Perfecto corazón. Suerte en tu trabajo. Ahí vamos dando unos brillitos. Gracias por los corazones, por los deditos arriba. Gracias. No sé quién los manda, pero veo que salen ahí. Bueno, ahí tenemos unos brillitos de nuestra espiguita dorada. Ahorita vamos a ver cómo se ve. Hola, mi querida Flory. ¿Qué andas haciendo, Flory? Bueno, ahí vamos a dejar nuestra espiguita. ¿Dudas? ¿Comentarios? Pueden escribirlo. Esta la vamos a trabajar de manera igual. Va a ser lo mismo. El rol, ya tenemos la clase del rol. La maestra no se ha apurado. Ahorita me voy a apurar. Vamos a regresarnos a la concha. Buenas tardes, Laura, Flory. Ay, yo lo sé, Flory. No te preocupes. Yo lo sé. Vamos a tomar ahora nuestro color blanco. Vamos a tomar el color blanco. Vamos a tomar el color blanco. A ver, estoy preparando aquí mi blanco. Ay, Flory. Ay, Flory. Francisca, un besito. República Dominicana. Gracias. Voy a buscar un pincel que esté más flojito. El más flojito que tengas. Que no esté muy rígido. Voy a buscar un pincel que esté más flojito. No, sí, lo sé, Flory. No te preocupes. Gracias, Soleil. Bueno, vamos a tomar un pincel que esté flojito. Y vamos a ir dando golpecitos en la parte de arriba. Que a mí el color ya me parece más que genial, así como está. Pero ahorita le vamos a agregar otros reflejos de luz. Vamos a ir dando golpecitos flojitos de la cerda. Puede ser un pincel redondo, si tienes. O un pincel que solo esté flojito de sus cerdas. Tenemos luego esos pinceles gorditos, pachoncitos. Bueno, esos vienen bien. Solo cuando cargues el blanco, asegúrate que penetre bien en las cerdas. Y vamos a ver cómo queda aquí la textura. ¿Ven qué fácil es pintar en tela? Tú puedes hacer esto mismo. Claro que no sientes que está nada complicado. Tú puedes hacerlo. Solo tienes que seguir el ABC que te estoy enseñando. Y te va a quedar igual de hermoso. Porque pintar es fácil. Pintar bonito es fácil. Solo necesitas técnicas. No tienes por qué sufrir en casa. Adivinando qué vas a hacer. No tienes por qué pintar siempre lo mismo. Con las mismas técnicas. Ya les dije. Yo me preocupo por ustedes. Ustedes solamente dedíquense a pintar. Que lo demás me encargo yo. Ahí va saliendo la textura. Simples pasos. Colores adecuados. Colores correctos. Y nos va quedando genial. Maravilloso está esta conchita. Maravillosa. Solo con buscar el tono exacto. Y la técnica. Más fácil, chicas. Lo puedes lograr. Y me encantará saber que este proyecto lo han vendido mucho. Que han tenido mucho éxito. Mucha demanda con sus clientes. Es parte del que yo me esfuerzo cada mes. En buscar proyectos novedosos. Técnicas novedosas. En tendencia. Pues para que tú tengas éxito. En todo. Yo hago una parte. Y tú haces la otra parte. Invierte bien tu tiempo. Invierte bien tu dinero. Invierte bien tu dinero. Así como a las compañeras que se les ha regresado. Lo he invertido en varias veces. Bueno, a ti también, mi amor. Ya estoy pensando sacar unas clases de óleo. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda. Déjenme voy retirando todo de la mesa. Las voy leyendo los comentarios. Las dudas que tengan. Para poder hacer un poquito. Aquí. Vamos a quitar todo. Cómo se ven nuestros panes. Maricarmen, buen día. Isabel. Un besito. Un besito. Miren. Les muestro. Ayer tuvimos la guille pijamada. Hoy tuvimos la clase de panes. Mañana comenzamos con la escuela de junio. Con nuestro proyecto del bodegón country. El miércoles comenzamos con Cleopatra. Y el siguiente proyecto de este tipo de YouTube. Que son cosas de mujer. El pantalón de mezclilla con el café y la bolsa. El jueves tenemos Cleopatra y escuela. El viernes volvemos a esta plataforma a grabar cosas de mujer. Y tenemos la escuela por la tarde. Así que aquí está toda esta semana. Espero que tengas tu calendario impreso. Para que lo anotes. Para eso se los regalo. Y vamos a ver cómo se ve esto. Me falta un pedacito. Después les hago otro video con todo terminado. Costa Rica. En Costa Rica, mi amor, es por Paypal. Me mandan un WhatsApp al 782-187-5632. Toda la semana, Mari Carmen. Miren, bellísimo cómo se ve. La espiguilla. Ahí va. Nuestro pan reconchanchito aquí hermoso que quedó. El pan en la concha está genial con el pan. Aquí está nuestro pan. Está maravilloso esto. Listo cómo nos quedó. Este yo lo quería seguir trabajando. No sé si le voy a agregar semillitas o algo así. Todavía lo voy a trabajar un poquito. Nuestro roll y nuestro cuernito. Y es como se va viendo así nuestro caminito de mesa de panes. Un proyecto muy lindo donde el reto fue ocupar poquitos colores. Para que comprobáramos que sí se puede hacer algo hermoso con poquitos colores. Gracias, Gloria. Ahí va nuestro pan, miren. Y imagínenselo todo terminado con las espiguitas. Y el roll. Y esa concha está genial. Vamos a ver cómo quedó. Bueno, nos vemos en clase, chicas. Nos vemos por WhatsApp. Las espero. Y sigamos pintando. Sigamos pintando que un día la oportunidad va a llegar a tu vida. Si tú te has preparado, estás lista, entonces la oportunidad va a llegar a tu vida. Si no te preparas, si sigues en lo mismo, nada va a cambiar en tu vida. Tienes que ser diferente, hacer cosas diferentes si quieres que tu vida cambie. ¿Sí? Entonces sigamos pintando, sigamos aprendiendo, sigamos volviéndonos expertas. Así que nos vemos en las siguientes clases, chicas. Muchas gracias, Yolanda. Claro que sí. Inay. Conchita. Gel. Apenas lo voy a abrir, mi amor. Sarita, buen provecho. Nos vemos.